Yo necesito, yo voy a dar clases en la academia también, tú, bravo, yo uso la forma de explicar para que la gente se le entiende. Señores atrevidos, señores atrevidos que están aquí. Oye, Vale, yo me siento tan triste porque mucha gente quería ganarse el premio, y el premio se lo ganó Marciano. ¿Qué hace Marciano aquí? Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Cómo así? Yo pongo ahí, le pongo en la pantalla, señor director. Yo quiero una pregunta a los expertos aquí de StreamYard. ¿Por qué me pone a mí? ¿Por qué? Papi, soy yo. Ay, se está durmiendo el hombre, se está durmiendo. Yo le ayudo, es que no tiene audífono. Póngame el audífono. Es que pone el audífono a ese hombre. Él me vio señalando y te pasó la cámara a ti. Qué lindo, mira. Se puede grabar esa parte, aparte, o yo tengo que ver el Livestream y descargarlo y editarlo. Bueno, mi editor, ¿estamos en qué minuto del Livestream? 37. Vamos a grabar el video aquí mismo, Drew. Minuto 37. ¿Qué hace Marciano aquí en Atlanta? Uno para subirlo rápido. Minuto 37. Yo creo que yo voy a tener que editarlo porque mi editor está en la iglesia ahora mismo hasta mañana. Mira, ¿qué estoy haciendo yo aquí, Drew? Dime. Bueno, señores, en estos momentos se va a anunciar al ganador, oficialmente el nombre del ganador, del premio del estudiante que se atreve a venir aquí a aprender a hacer trading de bolsa. De bolsa. De bolsa fuerte, opciones americanas y un poco de gestión de riesgo también vamos a meterle. Entonces, Marciano aceptó, se atrevió al reto, pero esto no es gratis. ¿Cómo así? No, esto no es gratis. Tú me prometiste que me ibas a enseñar a mí a ser un mejor influencer. Mira qué pasa. Es que es un desastre. Y la idea de ese premio fue culpa de Marciano. A mí no me metan en este libro. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros conociendo? Un año ya, ¿verdad? Sí, un año. Hablamos. Un año, sí. Y ustedes saben que yo siempre ataco los cursos y siempre vivo atacando los cursos y todo, pero mi amigo Drew tiene una academia y él me ha estado diciendo hace mucho, eh, pruébala mía, pruébala, pruébala. Y yo he tenido ese interés de probarla, ¿ok? Yo creo que sí llegué a crear la cuenta y entré un poquito, pero con el tiempo y la vaina. Tú sabes, nunca me he puesto a aprender, pero yo sí tengo ese interés porque este mismo canal comenzó, fue con la bolsa de valores. Después fue que yo vi que las empresas de criptomonedas pagaban mucho y yo dije, uy, y me pasé un poquito, pero a mí me interesa mucho. Y yo veo que Drew también da clase de opciones en la bolsa y he estado haciéndole un review por afuera. He escuchado muchos buenos reviews de lo que es la academia. No he escuchado mal comentario todavía. Y dije, coño, teníamos eso como que desde siempre me estaba diciendo, ven para mi casa, ven para mi casa. Y yo dije, y ahora, como ustedes saben lo que pasó con la casa también, como no tengo casa, literal, literal, no tengo casa. Dije, vamos a aprovechar este momento, guardé todo en un, en un storage y dije, déjame venir para acá. Y en este tiempo aquí vamos a hacer como un estilo bootcamp, en donde comenzando desde el lunes, Drew me va a dar clases directas de bolsa de valores, clases intensas. ¿Tú tienes un live stream todos los días? Sí, nosotros tenemos todos los días live stream. ¿Hasta las 12? Hasta las 12. Después de ahí, pum, comienza. Después de ahí, comenzamos con la escuela. Pero tú vas a estar en la universidad también viendo clases en la universidad. O sea, tú no sabes dónde te metiste. ¿En la mañana? Sí, todo el tiempo. Te voy a parar temprano, así tipo sensei. Me gusta eso. Vamos a pararnos temprano. Vamos a ir al gimnasio primero. Comida saludable. Vamos al gimnasio primero. Eso es solamente porque tú quieres, pero eso no va a cambiarlo nada. ¿El gimnasio no? Eso no cambia nada, Marciano. Eso nos va a quitar un poquito de tiempo, pero está bien para que tu mente esté sana. No, pero yo quiero que tú vengas conmigo. No, lo mío es trading, no ejercicio. No, Drew, es bueno. Mira eso, mira eso. Lo mío es trading, lo mío es trading. Entonces, y una de las razones por las que te trae Marciano es porque tú te acuerdas cómo tú llegaste al canal o cómo yo llegué al tuyo. Fue increíble. Fue porque estábamos peleando por Chiva. Sí. Y yo veía que la gente estaba en una secta Chiva y Chiva y Chiva. Y el único que yo vi que le pegó a Chiva fuiste tú, como yo le estaba pegando. Y de repente yo hablaba y tú hablabas y yo no te seguía tanto en la finanza. Yo te seguía más en tu canal de blog y en tu canal de tecnología. Me doy cuenta, me doy cuenta. Sí, ya te diste cuenta por qué. Fanático también de la tecnología. Se da cuenta por qué. Entonces, y me llamó la atención y tú y yo empezamos a discutir de bolsa y de esto. Yo te empecé a dar mis razones, pero te empecé a seguir en lo que tú estabas viendo y vi un cambio. Y dije, es que Marciano tiene potencial porque él nunca ha dicho mentira. Él no vende humo y empezaste con tu blog a atacar a los vende humo. Y también me gustó porque tú has visto lo que hay y tú sabes. Yo te comenté que a mí no me gusta inclusive mostrar lo que tengo. Y eso es algo que lo tenemos que discutir ya con mi comunidad, porque yo siento que también a la gente como que le gusta que muestren. Bueno, yo ya tuviste lo que tú puedes mostrarlo. Ya tuviste quién soy. Yo voy a estar mostrando. Ya tuviste quién soy. La próxima semana vamos a recoger algo y lo vamos a estar mostrando en el canal de blogs. Ya tuviste quién soy. Y lo bonito es que a mí no me gusta vender una ilusión, porque yo te expliqué que yo no hice esto de la noche a la mañana. Yo en verdad soy un trader profesional. Tengo un equipo, como has visto, que están operando los mercados. Pero mañana te tengo yo una encuesta, una entrevista, un interrogatorio le vamos a tener. Vamos a poner esa lámpara en el medio aquí y vamos a tener un interrogatorio duro, papá. Tengo varias preguntas y que estoy loco por hacerlas, pero si ese es el plan, vamos a estar aquí por un mes y pico. ¿Cuánto tú crees que yo me puedo hacer millonario haciendo trading con la bolsa de valores? Porque necesito salir de esta olla. Sabe, acabo de divorciar, hay que trabajar. La realidad es que no hay forma de decirte que te vas a hacer millonario o no. Eso también tiene que ver un poco con la suerte. ¿Suerte? ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque el mercado te va a dar muchas oportunidades y ojalá que tú estés ahí en el momento correcto. Yo te voy a enseñar todo lo que yo sé y te voy a explicar cómo yo lo hice. Pero la realidad es que yo estuve en eventos muy interesantes en el lugar preciso. Yo estuve en la caída del 2018, donde yo pude conseguir un buen movimiento de dinero, porque yo creo que el secreto está en el swing y a largo plazo. El trading es una herramienta para hacer dinero, como ahorita, mientras el movimiento se mueve para pagar gastos, para pagar luces, para pasar con sencillito. O sea, se puede vivir del trading, pero no se puede vivir a este nivel. Se puede vivir del trading, pero no a este nivel si tú no te pones las pilas en tu futuro. Porque ponte a pensar esto, Marciano, entre más se gana, más se gasta. Pero la inversión a largo plazo te ayuda también a que cuando ya tú no tengas ojos o cuando algo te pase, te enfermes, ¿quién va a estar al frente de la computadora o un bot? Quizás si eres un ingeniero que programes tu propio bot, pero la realidad es que lo que te venden allá afuera de que haciendo trading te vas a hacer millonario es un poco complejo. Yo te voy a demostrar que con poco capital es muy complejo, pero si tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, invirtiendo y teniendo la paciencia y haciendo operaciones de una forma distinta, poco a poco lo importante es controlar la pérdida y que no pierdas. Y automáticamente vas a estar en ese momento en donde el... Pero se puede vivir del trading. Sí, puede vivir del trading. Pero yo aquí contigo tengo, ¿cuánto? Tres, cuatro días y tú me has mencionado a varias gente que le meten durísimo. Durísimo, pero todos comenzamos... Bueno, pero se comienza. Todos comenzamos haciendo trading y nos pasamos a inversiones a largo plazo con estrategias que ya te estaba mostrando. Claro. Bidireccionales, otro tipo de estrategias. Pero lo que yo digo es como igual en todo, hay un comienzo. Hay un comienzo. Marciano Tech no se hizo de la noche a la mañana, era Marciano Fox. Exacto, exacto. Y fue de la noche a la mañana. No. Y el conocimiento lo tenías ahí mismo. No. Lo fuiste adquiriendo cada vez más. Esto es igual. Tú empiezas a hacer trading y te das cuenta que el trading lo puedes desplazar en diferentes temporalidades. Empiezas a identificarte quién eres tú. Tú dices, ok, yo no soy tan bueno en trading, en scalping. Scalping, tú sabes que hace operaciones muy rápidas. De repente yo soy mejor en swing trading o de repente yo soy mejor en intradía. Y te vas dando cuenta que empiezas a crear un trabajo donde tú eres el dueño de tu tiempo. Eso sí. Pero te das cuenta que, ok, ¿qué pasa después? Entonces empiezas a entender otras habilidades que te hacen incorporarte al mundo de la inversión, que también es en bolsa y en otros estilos de inversiones, y que pegas ese batacazo. Por ejemplo, un batacazo en envidia, el que tenía acciones en envidia y cuando hace así de miércoles, ¿verdad? 300, 1000 por ciento. Entonces empiezan momentos interesantes que no se dice suerte, sino que estar en el lugar correcto y en la acción correcta en el momento que es. Y eso se puede identificar, pero sigue siendo una probabilidad. Esa es la palabra. Claro. Una probabilidad. Pero la educación te ayuda a tener más ventajas sobre los demás. Tú te diste cuenta cómo yo puedo hacer dinero, no solamente con trading, como me lo enseñaron de que el precio sube o el precio baja. Te diste cuenta que hoy te expliqué cómo se puede hacer dinero sin necesidad de saber la dirección. Hoy le estaba enseñando a Marciano eso un poquito. Eso es una ventaja que yo tengo. Dice que venga para la sala de trading para que el sheriff lo bautice. No, lo va a hacer. Él va a hacer eso el lunes. El lunes, señores. Y lo bonito de esto es. Marciano me dijo, tú te vas a ir de aquí, pero haciendo todo lo que yo digo, no vaya a ser que después. Porque yo le dije a Marciano, si tú ves que todo esto es una mentira, me va a hacer un review y me va a decir. Ahí era que iba. Esto es la verdad. Lo bonito de esto, y todavía no tengo el enlace. Tócamele a él, por favor, allá. El enlace. Todavía no tenemos el enlace. Hay un enlace ya. ¿Ya está ready o no? Por favor. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Vamos a tener un enlace para cuando ya nosotros comencemos. Lo que yo quiero es, lo que queremos ambos, es que tú me lo has dicho. Claro. Que la gente vaya viendo el cambio en mí. En tu persona. En mi trading. En tu comunidad. ¿Cómo así? Y en tu comunidad. Que tu comunidad te vea a ti. Que yo vea en el cambio mío. Y que tú le puedas transmitir eso a tu comunidad. Que tu comunidad también empiece a ver. Wow, pero si Marciano cambió y está mejor. Chamo, yo también quiero. Y esa va a ser la mejor. Y empiecen a aprender. Exacto. Y se quiten esa mentira que hay a veces. Que por todo. Ay, Bitcoin cayó por esto. Bitcoin subió por esto. O la bolsa cayó por esto. No, ya vas a ver como boom. Tú mismo vas a decir, wow. Y esa va a ser. Yo sé que ahora mismo hay muchos aquí conectados. Tenemos 2.300 personas. Son personas que están interesadas en Bitcoin. Pero esa va a ser la mejor manera de darle el review al, al academia. Y vamos a documentar lo que está pasando. En tu Instagram y en el mío. Exacto. Para que ellos vean lo bueno, lo malo. Cómo yo como, cómo yo salgo. A qué hora me levanto. Todo eso. Yo vengo aquí a aprender. Y ustedes van a ir viendo el modelo de aprendizaje real. No como el sensei que nunca hemos visto al estudiante haciendo trading. Y que nunca ha hablado de trading. O sea, no, él no habla de la situación. No, él habla de gimnasio. De que hay que comer saludable. De que hay que leer libros. ¿Tú me vas a poner a leer libros? No, nada de eso. Yo voy al grano, papá. Yo te voy a enseñar a hacer billetes. Y que a leer un libro. No, no. Yo lo que te voy a enseñar es ese billete. Y punto. Y a leer el mercado. Listo. El resto te lo dejo a ti. Eso de ir al gimnasio. Esas cosas. Yo no. Yo no voy con eso. Es el modo sectario para mí. La gente que me siguen en el canal de vlogs. Vengo con un video de lo de Yados. Que lo estoy viendo ahora. Le voy a hacer una reacción. Tú le diste la barriguita a Warren Buffett. Sí. Él no va al gimnasio. No, que va a ir al gimnasio. Es que esta gente como el sensei y Yados y eso. Tratan de venderte. Es un estilo de vida. Para entretenerte. Y que tú no le prestes atención a lo que realmente tú quieres. Que es el trading. Tú quieres hacer dinero como ellos hacen. Es como que yo vengo aquí a aprender y tú me digas. Vámonos para el gimnasio. Vámonos en la noche. Vamos a jugar. Tal cosa. Vamos a hacer. Y el trading para cuándo. Puedes ponerla para mí. Yo la hago. Yo la hago. Y te voy a decir una cosa. Una de las cosas también. Porque quiero poner. Mientras tanto. Que vayamos viendo. No vaya a ser que se nos va el halving. Faltan cinco bloques, señores. No, pero ya vamos a cortar este video. Termina. Frases finales para cortarlo. Ah, bueno. Entonces, perfecto. Exacto. Quítalo del video. Evita esto. Eviten esto. Yo creo que soy yo que lo voy a tener que editar. Porque me van a estar rezando ahora. Entonces, ¿sabes lo que me pasa a veces, Marciano? Que no quiero. Que tú me has visto. Que yo digo. Es que yo no quiero mostrar mucho, Marciano. Porque no quiero confundir a la gente. ¿Me entiendes? Que crean que yo te estoy viendo un estilo de vida. No, porque tú me contaste que tú tenías un equipo. En Colombia. Que ellos querían mostrar mucho. Exacto. Yo dije. Pero no, no, papi. Yo no necesito mostrar mucho. Todo lo contrario. Por debajo de cuerda me veo más bonito. ¿Me entiendes? Y lo que yo quiero es que la gente sepa que no hay una fórmula secreta, Marciano. Lo digo de una. Tú no vas a encontrar aquí una fórmula secreta que te va a decir para dónde va la gráfica. Aquí lo que vas a aprender realmente es cómo se mueve el precio. Y que tú le transmitas eso a la gente. Para que no caiga en estafas. Toma mucho trabajo y dedicación. Lónchale. Claro que sí. Dedicación, estrés. Si tú no eres bueno en lo que tú estás haciendo ahora mismo. En lo que sea que tú estés trabajando. Es muy difícil que sea bueno. Es muy difícil que sea bueno en esto. Exacto. Eso es correcto. ¿Te entiendes? Yo soy muy dedicado. Ustedes me han visto cómo me puse ahora para el gym. No, no. Cuando me puse lo mismo. Lo mismo. Y ordenado. Y eres ordenado. Eso hace falta. No, no. Hace falta. Hace falta. Hace falta. Como me puse también para el canal de finanzas. Yo tenía 13 años creando contenido de tecnología. Y me gustó lo de finanzas. Y mira lo que hemos hecho con el canal de finanzas. Entonces, cuando yo me pongo para algo, yo sí sé que, tú sabes, lo único que yo no me he sentado todavía a darles. Yo todo lo que yo he aprendido es, veo un video, yo mismo probando, viendo la misma criptomoneda, teniendo mi opinión, escuchando a otros. Pero ahora pienso hacerlo de una manera más académica. Ahora vas a tener tu propio criterio. Vas a decir, vas a ver gente y vas a poder tener tu propio criterio. Vas a poder decir, ya va, espérate. Y vas a empezar, buf, buf. Eso te lo prometo. Bueno, va a ser interesante. No se inscriban todavía. Todavía el enlace no está listo. No, no hagan nada. No hagan nada. No hagan nada todavía. ¿Está listo? ¿Está listo? Ok. ¿Dónde está? ¿Ya lo publicaste? Ok, lo está publicando. ¿Quién lo está publicando? Lo estás publicando tú. Ahí está. Ahí está. Oh, qué sexy. Déjame ver dónde está. Para yo ver si lo pongo en el... Y puede escribir también, soy un marciano. Universidad 3D. Ok, perfecto. Ok. Déjame yo ponerlo aquí. Bueno, ya vamos a cerrar eso. A los que lo están viendo por... Coño, tú me lo puedes mandar por WhatsApp. Sí, él te lo manda por WhatsApp. Eso mismo. Por WhatsApp. Bueno, vamos a seguir con el halving. Esto ha sido todo. ¿Qué está haciendo Marciano aquí? Igual, yo quiero hacer un video para el blog. Y vamos a estar haciendo blog aquí en Atlanta, mientras yo estoy aquí. Y me vas a estar enseñando cómo hacer... Sí, ese es el intercambio que vamos a hacer. Yo aprendo de trading en la bolsa y él va a aprender a ser influencer. Vamos a ver, porque se me está haciendo difícil. Yo creo que yo aprendo más de bolsa que lo que él aprende de... Publica un video y... Tres horas después... Dos... De lo que... Vamos aquí, él solamente ha subido dos videos, pero bueno. Vamos avanzando, señores. Vamos a seguir con el halving. ¿Cómo va el halving? Preséntame ahí. ¿Cuántos bloques faltan? Cuatro bloques faltan. Mira, dice Fabián, la universidad... Eso es lo que a mí me ha motivado para dedicarle mi tiempo para aprender. Pues yo necesito esa motivación de ver. Pero yo he visto comentarios como el de Fabián que dice, la universidad de Atrévete no se compara con nada en el mundo. Es única. Si no aprendes con Drew, no aprendes con otros. Abrazo.